Buenas, en este vídeo vamos a ver un problema por el que me han consultado bastante y es de que les desaparece el panel de secuencias. Este panel para poder crear secuencias les desaparece de Freestyler y por más que aprieten acá no aparece el panel, no hay manera de que aparezca. Esto mismo podría pasar con cualquiera de los otros paneles que tenemos en Freestyler. Vamos a tratar de reproducir este error. ¿Qué pasa? Si yo sin querer muevo este panel fuera de la pantalla de Freestyler, lo muevo hacia abajo por ejemplo, ahora no lo veo y por más que yo saque el panel y lo vuelva a poner, sigue sin aparecer. Es como que está el panel pero fuera de la pantalla. Y por más que a esto yo le ponga restaurar, lo maximice, haga lo que sea, no aparece ese panel de ninguna manera. Esto mismo, como les digo, podría pasar con cualquier otro panel. Por ejemplo, este panel de colores. Si yo lo saco fuera de la pantalla, voy a estar en la misma. No me va a aparecer más el panel de colores. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? A ver, esto puede pasar porque uno sin querer lo arrastre con el mouse o puede pasar, me imagino yo, y por lo que me han dicho, por algún error del programa que guarda mal la posición de las ventanas y la ventana queda afuera de Freestyler y no vuelve a aparecer. O se puede ser que ustedes no lo hayan movido a mano, digamos, sino que el programa se chifló y quedó afuera el panel. Para que vuelvan a aparecer estos paneles, tenemos que ir al menú Windows y tildar esta opción que dice Reset Windows Positions. Nos va a preguntar si estamos seguros porque, ¿qué pasa? Vamos a perder el lugar que hayamos establecido para todos los paneles. Vamos a tener que volver a acomodar todos los paneles. Pero bueno, no queda otra. Le ponemos que sí. Y acá tenemos todos los paneles en la esquina superior izquierda de Freestyler. Tenemos que volver a acomodarlos como nosotros queremos. Pero bueno, acá tenemos el panel de secuencias y si cliqueo acá, acá aparece el panel de colores que se nos había perdido. Entonces recuerden, menú Windows, Reset Windows Positions y vuelven a aparecer los paneles. Espero les sirva. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!